Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar. Quiero el día de hoy que vean estos artículos que ordené a la compañía Timu. Recuerden que esta es una tienda online, buena, bonita, económica. Quiero que vean todas las cositas que ordené de Navidad y otras más. Así que póngase incómodo. Yo voy a destapar rapidito esto para que no perdamos tiempo y puedan ver todo. Bueno amigos, ya estamos listos. Les voy a enseñar primeramente esto que son cosas de Navidad y esto que ordené son unos cubiertos, pero como para el postre o la estación del café. Mira, qué bello está esto. Entonces esto tiene aquí lo más de lindo. Aquí el Santa Claus, el arbolito, un renito, el gorrito, el muñeco de nieve y la botica navideña. Qué lindo. El otro tiene exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, lo único que viene en diferente color de caja. Pedí esto, que estos son unas esponjitas para la cocina, para lavar, pero vienen en forma de botica navideña, de Santa Claus, de árbol de Navidad. Amigos, y esto es apenas centavos, como 99 centavos. Muy económico para regalar o para uno pues decorar en la casa. Está lo más de lindo. Pedí también esto. Pedí dos. Vamos a ver si es lo que yo creo. Ustedes saben que yo pido ahí varias cosas, pero se me olvida qué es lo que pedí. Vean. Esto es un delantal. Mira, un delantal. Ya saben que uno en Navidad está siempre... Este es para mi esposo. Mira, a él le gustó este. Él escogió el Santa Claus. Y este otro es exactamente lo mismo, pero este creo que tiene, sí, un arbolito de Navidad. No, una corona. Y dice Merry Christmas. Mira qué lindo. Igual, amigos, muy económico esto. Y se ve uno tan lindo porque se toma unos fotos ahí cocinando con la familia y eso. Y queda el recuerdo. Queda el recuerdo lo más de lindo. Y están bien suavecitas. Me gustaron. Esto otro que les quiero enseñar son fundas de cojín. Mira, está de buen material. Está gruesito esto. Viene en un set de cuatro. Miren. Let it snow. Este otro. Mira qué bello está este. Y están hechos como de una tela gruesita. Los puedes usar también en el balcón o en la terraza, afuera en el patio. Está bien bonito, vea. O si no, pues en la sala. Este dice Merry Christmas. Y este dice Joy. Gozo. Ese tú cuando los ordenas vienen cuatro. Y estos otros. Creo que este es un set de tres, si no me equivoco. No, de cuatro. Ese también es de cuatro. Mira qué lindo. El reno. El arbolito de Navidad. Este también dice Merry Christmas. Este con el carrito que dice Merry Christmas en Happy New Year. ver. Ah, están súper bonitos. Y bien hechos. Ya saben que yo me pongo por acá. Mira, a ver si están bien hechos. Está, está bien bonito. Esto otro que ordené. Este, voy a dejar uno para mí, pero los otros son para regalar. Y en realidad son unos gorritos, mira, pequeñitos. Pero, ¿saben para qué es esto? Para organizar la mesa del comedor, tú metes así. Metes el tenedor, el cuchillo, la cuchara grande o la cuchara pequeñita. Mira, para el día de la cena de Navidad. Lo pones ahí a cada uno. Y vienen diez en el paquetito. Bien económico, muchachos. Muy, muy económico. Y vea qué lindo se ve. Está súper precioso eso. Vi esta corona ahí. Me pareció muy bonita. Ya si ustedes quieren arreglarla y hacerle más cositas, pero así como está, está muy bonita para, para una puerta. Mira, ya nomás hay arreglarle aquí los moñitos. Pero lo bueno es que estas cinticas son de esas de alambradas que puedes así, hacerle el moñito claro. Como venía esto empacado para la puerta, para el patio, para una ventana. Sencillito, bonito. Ya lo arreglas tú así, porque como eso viene bien empacado, para ponerlo aquí en la chimenea o si no en la puerta de la entrada. Y como les digo, todo muy económico. Esto otro también es para la puerta. Esto es como una, una ramita así colgando. Para la puerta, una decoración, un adorno navideño. Mira qué lindo está. Si a ti no te gusta hacerlos ni nada, pues los pueden ordenar ahí encima. Acuérdense de descargar la aplicación. Yo les voy a dejar toda la información acá abajito, porque obtendrán 100 dólares en un paquete de cupones. Y también usen el código de descuento DKK5825, también para que obtengas 100 dólares en un paquete de cupones para todos los usuarios. Seguimos. Quiero enseñarles esto. Mira, esto es una escalera con un Santa Claus. Viene así. Vienen tres, cuatro partecitas. Viene el Santa Claus que lo tienes que poner acá en la escalera que se esté sosteniendo. Nomás le abres las manitos y lo pones ahí. Eso es fácil. Y ya le pones la escalera aquí y en la parte de acá arriba. Y listo. Esto no tiene complicación alguna. Donde lo quieras ponerse al principio o si no, hasta acá, hasta el final. Lo pones ahí en el árbol y también, si tú quieres, lo puedes poner así. Aquí tiene como unos ganchitos que lo puedes poner ahí en el árbol. O si no, trae como un ornamento, una estrella que la pones acá y lo cuelgas. Si lo quieres colgadito. Viene con la escalera así, en color rojo y también en color blanco. Y está lo más de precioso, mira. Tiene el Santa Claus con una bolsita en la parte de la espalda. Ahí sosteniéndola como si fuera una mochila. También pedí esto, que esto es una decoración que la pueden poner abajo del árbol de Navidad. O si no, la pueden poner en una terraza, en un patio. Porque esto es impermeable. Es como de plástico. Son unas cajitas de regalo. Lo más lindas, transparentes. Y vienen en tamaño pequeño. Mira, trae ahí el cablecito para ponerte la batería. Esta otra en tamaño mediano y la que es de tamaño grande. Pero lo chévere es que trae sus moños y trae un velcro. Entonces este pequeñito es de acá. El mediano aquí y el grande. Para así cuando lo guardes, lo metes uno dentro del otro. De color rojo el moñito y la cajita es transparente. Vea qué belleza. Esto está súper precioso y alumbra verde y rojo. Está súper lindo para ponerlo ahí debajo del arbolito. O si no, en una mesa o en cualquier parte. En la chimenea, arriba, en un lado. Está muy bonita esta decoración. Ustedes saben, amigos, aquí en el canal, los que me siguen en el canal de vlogs, saben que nosotros amamos muchísimo a las mascotas. Entonces pedí esto, que son pues las manitos de un perro, pero son en madera. Y esto es un ornamento. Trae el ornamento. Eso es en madera. Y trae para colgarlo. Esto lo quiero para regalarlo a mi familia. Para que lo pongan ahí en el árbol. O también lo que pueden hacer es que pueden comprar varios porque esto está muy económico. Y esto se lo pueden colgar a las personas pues que les gustan las mascotas y que tienen mascotas. Se lo pueden colgar ahí en el regalito. También está bonito y hasta pueden marcarlo por acá, por la parte de atrás. Estas son todas las cositas de navidad que yo pedí. Pero yo pedí otras cosas para regalar que a lo mejor tú también puedes regalar. Porque, mira, ¿se acuerdan que yo ordené esto? Que es tan práctico. Esto es para el arroz. Uno lo lava ahí bien y por acá sale el arroz y no pierdes ningún granito de arroz. Esto está genial. Entonces, esto para regalar no pedí uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino siete. Porque para las personas que les gusta cocinar esto es muy práctico. A mí me ha funcionado, me ha servido mucho. Entonces, esto para regalarle a todo el mundo. Se lo agradecerán. De verdad que sí. A mí me encanta. Otra cosa que quiero regalar, pero no la voy a abrir porque ¿cómo les parece que vienen así empacadas al vacío? Mira, esto es una cobija para ver la televisión. No es una cobijita tan gruesa, sino delgada. Y este es en forma de donut. Este. Y este, creo que este es de pizza. Porque es que hay tantos y estuve viendo tantos. Hay de las galletitas de chocolate chip. Hay en figura de, mejor dicho, hay varios de tortilla. Hay muchos muy bonitos. Y este es de tamaño large, el más grande. Sino que como vienen así al vacío, bien empacaditos, no quiero destaparlos. Pero bueno, ahí con la jotico, espero que se den una idea. Y muy importante, estas dos cosas que ordené. Estos son unos leggings, unos pantalones. Sí, todos esos pantaloncitos pegados. Este lo ordené para mí. Esto es para cuando uno va al frío. Amigos, esto es de gran ayuda. Mira, esto es calientito, pero vea. Y me encantaron porque son así, mira. La tela muy suavecita y son así, estiran. Este lo pedí de tamaño large. Porque ya saben que esto viene, pues, esto es de chino. Y ellos hacen todo muy chiquito. Entonces no quería yo tan pequeño. Pedí este en color así, este color azulito oscuro. Porque ya saben que esto le sale con muchas cosas a uno. De todas maneras, chequen, porque yo el año pasado le pedí a mi esposo. Y ustedes me estuvieron preguntando mucho. Pero unos jeans. Y también tienen así. Y él los ama. Cuando hemos ido al norte de Estados Unidos se pone muy frío. Y a él le duelen los huesos y eso. Entonces, amo esos pantalones. Él tiene dos de esos. Y con ese peluchito por dentro. Espectacular. Y ordené esto otro. Porque ya saben que mi hija vive en el norte de Estados Unidos. Este lo pedí un tamaño extra large. Porque ella está en embarazo. Entonces, y también es lo mismo. Así peluchito. Se lo pedí en este color verde militar. Porque a ella le encanta este color. Entonces, este sí se lo va a llevar ahora que ella venga. Se lo voy a dar para que lo aproveche y lo disfrute. Porque ya empezó el frío por ahí arriba. Como ven, ahí en Timo pueden conseguir no solamente decoraciones. Cosas de limpieza. Cosas para organizar en la casa. Sino también ropa. Y ropa para perrito también. Esta se la pedí a mi perrito. Pero yo creo que la pedí muy pequeña. No sabía cómo venían las tallas. Y este está muy chiquitito. No sé. Que a lo mejor le quede. Porque él está tan flaquito. Mira qué lindo. Ay, pero está muy chiquito. No, no creo que le quede. Entonces voy a ver si se la regalo a alguien que tenga un perrito más chiquitico. También ordené esto. Yo pedí unos zapatitos de aquí, de Timo. Creo que hace como dos órdenes pasadas. Ay, me han salido tan buenos, tan buenos. Y mi esposo pidió unos tenis. Entonces, vea, los quiere, eso los cuida y los limpia porque dice que son muy cómodos, muy suaves. Entonces pedí estos. Mira, también para mi hija. Porque yo tengo, yo tengo ya. Y aquí ustedes saben que casi no se usa. Mira, están, mira, suavecitos, muy suavecitos, muy ricos. Y mi esposo ordenó estos zapatos porque, como les digo, él pidió esos otros ahí y le encantaron. Y entonces se pidió estos. Miren. Está la suela y acá adentro tiene como un memory foam, un foam así suavecito. Y la tela acá muy suavecita. Y vienen en otros colores también. Están súper, súper chévere. A él le han gustado mucho los zapatos de ahí. Estos otros también se los pidió hoy en ahí. Estos para él. Estos. Porque estos son de frío. Y él... Ay, mi esposo es friolento. Él... Él para allá, para el norte, cuando hace mucho frío. Entonces, mira. Esto tiene un peluchito también acá adentro. Se pone uno a la media. Y se pone esto. Entonces queda... Y estos son para la nieve. Son impermeables. Bueno, amigos. Estas fueron todas las cositas que ordené. Recuerden descargar la aplicación. Yo se las dejo acá abajito en la cajita de descripción. Para que obtengas 100 dólares en un paquete de cupones. Y también usa el código de descuento DKK5825 para que obtengas un paquete de cupones de 100 dólares. Así es de que... Bendiciones a todos. Recuerden compartir este video. Regalarme un like. Suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes videos que voy a sacar de decoraciones. Así que nos veremos en un siguiente video. Bendiciones a todos. Chao. ¡Si tenenamente! ¡ Hay algo largamente mucho material que les vamos con una coche enぁ. ¡Y ya ha, es mostrato! ¡Gracias!